Capítulo 173 Celidonia menor La celidonia menor es más fría y húmeda que caliente. Si alguien tiene fiebres ardientes, tome celidonia menor y dos veces más de albahaca y cueza esto en puro vino. Permita que se enfríe y bébalo diariamente mientras está en ayunas por la mañana y por la noche cuando se acueste. Haga esto hasta que se mejore. Capítulo 174 Aloe El jugo de esta planta es caliente y tiene grandes virtudes. Para las fiebres del estómago fuertes y diarias, haga un emplaste con aloe sobre un paño de cáñamo. Cuando esté colocada sobre el estómago y ombligo, la fiebre cesará. Su olor reconforta internamente a una persona y no solo alcanza la cabeza, sino que purga el agotamiento de la cabeza del hombre. Quien tenga tos debe poner un emplaste de aloe en su pecho para que pueda percibir el olor. La tos cesará. Pero uno que tiene ríen debe tomar el jugo de marrubio o si es invierno, los polvos de marrubio con una cantidad mayor de aloe y regaliz. Cuézalo en vino. Filtrándolo con un paño y agregue hidromiel. Cuando se debilite el raiden, se curará pronto, sea cual sea el género de raiden, además de las cuartanas. Quien tenga ictericia, ponga aloe en agua fría y bébalo por la mañana y cuando se acueste. Repítalo tres o cuatro veces y se curará. Inicio de la nota. Raiden es un tipo de enfermedad caracterizada por un malestar tal que hace al hombre bostezar lento, sin fuerza y que le moleste comer. Quizás algún tipo de anemia febril a la que pudiera añadirse falta de oxígeno e hinchazón. Fin de la nota. Capítulo 175 El incienso es más caliente que frío y su olor asciende incluso sin fuego. Despeja los ojos y purga el cerebro. Pulverice el incienso y agregue a un poco de clara de huevo y harina fina del trigo. Haga torticas y séquedas al sol o en un ladrillo caliente. Después, póngalos frecuentemente cerca de sus orificios nasales. Su olor lo fortalecerá, aclarará sus ojos y llenará su cerebro. A quien le duele la cabeza hasta el punto que piense que se está partiendo, debe colocar las torticas descritas en ambas sienes. Si las sujeta suavemente con un paño, cuando se vaya a la cama, el dolor se fará. Para las fiebres diarias, machaque e incienso y menta verde juntos y póngalo frecuentemente encima de su ombligo para calentarlo, atándolo con un paño. Sanará, porque las fiebres atormentan su estómago e hígado. Capítulo 176. Mirra La mirra es caliente y seca. Si desea llevar mirra consigo, primero caliéntela al sol o encima de un ladrillo calentado al fuego, para que se funda ligeramente. Entonces sostenga la cerca, para que se caliente con su carne o transpiración. Ahuyenta los fantasmas, los hechizos mágicos y las invocaciones demoníacas hechas con palabras malignas y hierbas maléficas. Si no ha comido ni ha bebido productos mágicos, será menos probable que le lastimen. Frotada en el pecho o el estómago, ahuyenta el deseo que desborda a quien esté ardiendo con la lujuria. Frotada en el pecho, aunque el olor de la mirra aparta la lujuria de una persona, no hace su espíritu feliz, lo oprime y lo hace pesado y triste. Por lo tanto, junto con la mirra, debe también llevar oro con las impurezas quemadas porque éste hace la mente feliz. Cuando las grandes fiebres invaden a alguien, la mirra bebida en vino caliente las espele. Si está asediado por la lujuria, puede extinguirlo comiendo mirra, pero también lo reseca completamente, así que no es beneficioso. No es útil para que cualquier persona la coma, excepto en caso de gran necesidad. Capítulo 177 Bálsamo El bálsamo es de naturaleza regia. Es extremadamente caliente y húmedo. Tiene tal proporción en sus elementos que se usa como medicina con gran precaución para que su fuerza no dañe a una persona. De la misma manera que deben venerarse las personas nobles y temidas, para no provocarlas y que se encolericen. Para las grandes fiebres del estómago, haga un ungüento con un poco de bálsamo, un poco de aceite de oliva y una cantidad mayor de médula de ciervo. Frotándolo alrededor del estómago, espele las fiebres. Si alguien está demente, use este ungüento para ungir sus sienes y cuello. Pero que no toque ni la coronilla de su cabeza ni el resto de la cabeza, que podrían dañarse por su fuerza. Esto restaurará su mente y buena salud. Quien esté, Virgich Diget, debe agregar un poco de bálsamo a Paulinum, u otro remedio bueno y comerlo. Los Gich en el cesarán. Los cadáveres se pueden mantener en bálsamo un poco de tiempo para que no se pudran. En efecto, el jugo de bálsamo es temible para todas las cosas naturales. Pueden ser templadas adecuadamente por él, pero por el contrario, también podría disiparlas fácilmente. Capítulo 178. Miel. Si una persona gorda y de carne gruesa come miel a menudo, le provoca putrefacción. Si es un hombre flaco y seco, el que la come cocida le pone enfermo. Si alguien come la cera del panal, aviva la melancolía y le daña. Agrava al hombre y aumenta su melancolía. Capítulo 179. Azúcar. Súquer. El azúcar cuando es todavía bruto y aún no ha sido preparado para el uso de los hombres, ha de secarse en verano al sol y en invierno sobre una piedra calentada. Un ave seco repone a quien lo come o ebe. A quien le duele a su cerebro o pecho y se bloquea de tal modo que es incapaz de purgar o excretar la congestión, debe comer o beber azúcar. Purgará a su cerebro y permitirá al pecho que se purgue. Capítulo 180. Leche. Lac. La leche de vacas, de cabras y de ovejas es más sana en invierno que en verano. En invierno no llega a tener dentro de sí la variedad de jugos que tiene en verano. A los que beben en verano leche, si están bien de salud, les daña solo un poco. Las personas débiles y enfermas deben consumir muy poca. Si la gente sana desea consumir la leche en invierno, debe tomar la raíz de la ortiga, secarla y orrearla. Después, póngala en la leche antes de que nadie la beba, porque los malos humores que están en la leche los detiene la ortiga. Si la gente débil o enferma quiere leche en invierno, debe hervirla y poner en ella ortiga seca. En verano, cuando la ortiga contiene humores, sabias y verdor, no es beneficioso ponerla en la leche. El jugo fresco daña la leche.